El Departamento de Regulación y Fomento Sanitario llevó a cabo una serie de visitas de verificación a máquinas expendedoras de agua purificada, suspendiendo a dos de ellas, así lo dio a conocer el titular del departamento, Ernesto Morales Iglesias. Sí, efectivamente, se han llevado a cabo visitas de verificación a lo que son las máquinas expendedoras de agua purificada y en lo que va de este mes se procedió a llevar a cabo la suspensión de dos máquinas expendedoras de agua purificada. Este, si bien no recuerdo, este, más que todo fueron por falta de infraestructura sanitaria, se encuentran al RAS, no cuentan con la cabina totalmente sellada. Entonces, eso es lo que hace que el producto se pueda contaminar en su momento y que así no lo exige la norma oficial mexicana 201, ¿verdad? Entonces, que debe de tener la cabina completamente sellada, que deben de contar con una puerta. El tiempo necesario que ellos consideren, ¿verdad? La medida de seguridad prevalece hasta en tanto ellos no solucionen las anomalías. En caso de no solucionarlas, ¿verdad? Pues se les impone una sanción económica. ¿Y en primera instancia ya llevan ellos una multa por esto? Algunos sí, ¿verdad? Porque ya son reincidentes. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líder.